Bueno, queremos ahora entonces pasar a alguien que patrocina esto, que es miembro, Humberto López Morales, miembro de honor también del Pen Club, de escritores cubanos en el exilio, y con nosotros se cuenta su presidente, Ángel Cuadra, que quiero que diga unas palabras también. Bueno, muy buenas noches. Para mí y para el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, es un honor, una satisfacción, el compartir con las otras instituciones aquí, este acto, no solamente en honor, sino en compañía de Humberto López Morales. Es cierto, Humberto López Morales, presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, pero tengo el privilegio de que cuando éramos jóvenes, y en un tiempo fuimos jóvenes, pues éramos compañeros de estudio en la Escuela de Filosofía de la Universidad de La Habana. Yo comentaba, antes de este acto, con mi amiga Rita Geada, que también estudió en aquellos momentos en la Universidad de La Habana, y yo le decía, Rita, desde que conocí a Humberto, vi en él una persona como poca que sabía lo que quería en la vida. Iba a buscarlo, de todos modos, y claro, unió a su talento el tesón, eso que hace falta para conseguir los objetivos en la vida. Su talento y su tesón han hecho que Humberto sea uno de los filólogos más importantes de nuestra lengua. Es un orgullo para los cubanos, pero no solamente para los cubanos, sino para todos aquellos que en la América Hispana hablamos el idioma de Cervantes. Muchas gracias. Aplausos.